Hola a todo el mundo, es Equitain, bienvenidos a Throne's World Britannia y bueno, vamos a continuar y a ver, este ejército se está formando, vamos a ponernos un poco en situación antes de nada, por aquí tenemos en nuestro territorio a un aliado y tenemos a una rebelión que está creciendo y no me hace ni pizca de gracia, lo tenemos por aquí al ejército de Alfredo, que vamos a recuperar, el hombre está listo para servir, efectivamente, ataca al hombre, de supuesto, y la ocupamos directamente en el territorio nuestro, y lo queremos, no podemos sube de nivel un general y bueno, vamos a dejar que se siga recuperando por ahora, también tendrá que recuperar un poco los suministros esta ciudad podemos tomarla esta de aquí, tenemos esta vamos a repararla y podríamos tomar esta y esta estas también son enemigos, pues entonces los vamos a tomar todos, por supuesto y estos no son enemigos pero bueno, tenemos la principal, así que si tenemos o completamos con una secundaria, no estará mal del todo luego, este que tenemos por aquí está reclutando, pero no va a ser suficiente para liquidar esta rebelión así que iremos con Alfredo, seguramente no aunque aquí tenemos un ejército de trece lo que podemos hacer es bajar con estos o reclutar un poco más uno de estos estos son leva, los dos son muy caros, estos son más baratillos hay uno de caballería se recluten el problema, claro, es que los reclutas y tienes que esperar a que se vayan cogiendo más y esto lo vamos a tener que dejar para el siguiente turno bueno pasemos bueno, antes, antes, antes antes de nada vale, por aquí todo está bien si no nos saldrían mensajes y por aquí como vamos con mercia vale, mejorando y que más aliados tenemos tenemos este que estamos empeorando hay que acordarse de que los de Norman nos traicionaron y tienen aquí pero es que ahora el problema es que también tienen aquí nosotros les dejamos conquistar a esos otros malditos traidores asquerosos que tienen un ejército de leva pero que guarnición tenemos nos van a conquistar ahí problema ese es un problema voy a intentar hacer un trato con esta gente nos llevamos muy mal con ellos y además están en guerra con mercia la verdad me escucho y si insultante insultante te da acceso militar como si el acceso militar siempre te lo dan como si como si te estuvieran haciendo un favor y teniendo en cuenta que el acceso militar que ellos me están dando acceso militar a mí pero también se lo doy yo a ellos teniendo en cuenta que yo tengo más territorio salen ganando ellos no sé por qué son siempre tan reticentes al acceso militar bien vale nuestros aliados contraatacan este tío de aquí nos dice acordar un matrimonio ha aceptado nos han pedido la mano de una de nuestra familia aceptamos para intentar reforzar lazos y aquí pues nos atacan y yo creo que no vamos a poder defender esto podríamos lucharla pero este que va si es que no podemos no podemos es imposible es imposible es imposible no sé si lo han saqueado lo que sí que le vamos a destruir lo que tiene abajo sigue bajando el fervor el bélico pero de una manera increíble gobernador provincia enemiga bueno no necesitamos lealtad por ahora vamos a producción de alimento a ver ya empezamos con las lealtades tenemos a este y a este tenemos a cero están a uno de influencias estas seis pero por qué será por las propiedades este no tiene propiedades pero tampoco tenemos propiedades que darle si tenemos alguna propiedad que darle vamos a darle esta propiedad a este que no tiene vale se pone ya en lealtad cuatro y los demás creo que ya queda todo resuelto 2300 que carísimo por aquí tenemos que defender esta zona también tenemos que bajar con estos tenemos aquí estos enemigos pero bueno es un tenemos que bajar y hacernos con esto vamos a ir bajando y les quitamos ya el territorio aquí en el sur la próxima que se lo piensen este también va a ir bajando mientras se puede ir recuperando y este vamos a liberar aquí en el norte ataca el fútbol nos agastecemos Cuidado con el alimento Cuidado A esto le vamos a hacer agresiva Por rebelarse Los matamos a todos Con las mismas Nos recuperamos Por aquí Y esto no hay dinero para Mejorarlo No me fijan los alimentos Hay que tener cuidado Con los malditos alimentos Bueno, a ver si podemos mejorar Algún territorio Esto está protegido por ahora Aquí que nos han conquistado Los malditos 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 Tenemos que poner Nos va a bajar la producción de alimentos Más todavía si cabe Vamos a poner guarnición Y ya creo que no tenemos dinero para más Tenemos el orden público Bastante deteriorado Bueno Esto sigue Pues nada Estos van a bajar Conquistarán esto Y yo creo que este también Lo pueden conquistar Si podemos expulsar 414 Y estos expulsaremos A los de Norman Del todo Cogiéndoles nosotros El territorio Y luego pues Tendremos que mandar El ejército Al oeste Para aniquilarlos De nuevo O Conseguir una paz con ellos Ambas cosas me valen Vale Ese Se está conquistando También se pega con Mercia Este de Norman Muchos factores deben ser Consigados al hacer planes futuros El Cuitan Nobles Nobles con amplia experiencia Tanto en la iglesia Como en la sociedad Como conjunto Pueden aconsejarte bien Sobre cómo priorizar En estos días venideros Al final por supuesto La decisión La tomas tú Menos una influencia Más 20 impuestos Todas las provincias Más una influencia Menos impuestos Menos uno leal Lealtad 20 de mercado Más uno lealtad Menos 20 de mercado Pues mira A costa de una influencia Tenemos 10 ahora mismo Pues Incremento los impuestos Y así pues ganamos Algo de dinero Y por aquí nos sube Uno que tiene muy poca Lealtad ahora mismo Y estos están otra vez Con la Que pesaicos que estáis Que pesaicos Tenemos a este Y a este Claro ahora Ostras Espérate Pero no teníamos 10 de influencia Madre mía Ya entendía yo Claro Nos ha bajado La influencia del rey Los hombres han entrenado Por esto Y vamos a empezar a bajar Con Alfredo Por aquí Este territorio Nos interesa Vale Este lo han cogido Nuestros aliados Así que nosotros Vendremos aquí Con este Y Alfredo De hecho llega Pues Directamente Vamos a ahorrar dinero Porque voy a dar un banquete Para subir la influencia De Alfredo Y este de por aquí Los hombres Están listos Para servir ¿Cómo va esto De guarnición? Tenemos que Regenerarnos Un poco antes Vamos a Vamos a Regenerarnos Tenemos ya Nos está bajando En todo sitio La maldita El maldito orden público No podemos subir eso Vamos a pasar Necesito arreglar La influencia De Alfredo Antes de Gastarme el dinero En otra cosa Vale Este viene a Fastidiarnos Otra vez Los cultivos Pero le queda Poco tiempo De supervivencia Bueno Bueno Antes de nada Que no se me olvide No Esto no es lo que iba a hacer Esto Iba a venir con Alfredo Celebrar una fiesta 4.800 4.800 Nos hemos quedado 400 Buen general Vamos a darle Al Adalid Y este Es un gobernador Vamos a darle Los hombres Los hombres han entrenado Están listos Llegados Llegados Para adquirir Los hombres Tienen El ejército Tocado Aunque sean 14 hombres Nosotros somos 11 Pero también Tenemos Algunos Tocados Los hombres Llegados Nosotros somos Vamos a El Quinta El 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 Vamos a tener que arreglar el turno que viene. Están a dos todavía. Pueden aguantar un poco. Y este que se siga regenerando. Quiero acabar con estos. Vamos a venirnos aquí. A la frontera. Y nos vamos a... Bueno, pues al siguiente. Pasamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. Vale Nuestros aliados nos quitan del medio Ah, no Se han peleado y parece que han perdido Se pelean, pierden los de Norman Bien Se rumorea que este hombre trabaja en tu contra Y que prepara su próximo movimiento Todas estas conspiraciones Están debilitando tu posición Menos dos de influencia Madre mía Nos quitan O sea, una influencia o dos de influencia Ya está Está conspirando contra nosotros Pues Claro, bajar influencia Vamos a hacer un banquete Y nos ponemos en influencia 7 Y mejoramos la lealtad De muchos Menos Menos de este Porque tiene más influencia que nosotros Así que Hay que seguir Celebrar una fiesta Ya la próxima cuesta 6.400 Garantizar lealtad O vamos a reducirle la influencia A ver Reducir influencia 1.300 Le vamos a dar a eso lo siguiente Pero Hay que ahorrar una vez más Y por aquí Estos están ya muy debilitados No pueden hacer nada Vamos a intentar Pillarles Pistir París Te voy a Närò Losques a la igualidad Se van Con las mismas Volvemos a Devendernos ¡Imposible! Volvemos a defender Este de aquí Estoy dev drone Acampamos Los hombres han entrenado por esto. ¡Stand down por ahora! ¡Puede a esas fortificaciones! ¡Un glorioso combate! ¡Vamos a prevalecer! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No hay opción! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Vamos a mejorar un poco las tecnologías civiles. Taberna, comercial, cruz de mercado, vamos. A tope con el comercio ahora. 1200, por aquí que tenemos. 3300 para reparar, eso. Bueno. Alfredo. Los hombres están listos para servir. Entabla la marcha, la marcha, necesitamos, y por aquí, este, vas a cambiarte un guerreros. Venga, aquí tenemos 17 de 20, tenemos solo una caballería, para ti caballería, tenemos muchas hachas, necesitamos gente que se lleve los palos, como estos. Tres de arqueros, sí, tres de arqueros, está bien. Vale, ya tenemos 20, así que este, se vuelve aquí, y este, sigue recuperándose, esperando a que llegue Alfredo, para ir los dos juntos. A por estos de Norman. Encima es que están conquistando territorios separados, es lo que me toca la moral. Esto está en menos uno, menos nueve, y menos seis. Cuando mejore esto, pues, a ver si podemos, podemos hacer algo. Hay que pasar turno por ahora. Por favor, por favor. Por favor, gracias por la verdad. Cuidado por ahora. ¿Isa está en la guerra contra Dublín? Pues... Pero claro, es que si no Vamos a perder la alianza Contra un montón de aliados Pero una guerra contra Dublín Nos va a quitar todos los territorios Que tenemos aquí Además de que Dublín está muy fuerte Maldita sea Pero por qué venís aquí Ataques contra Anglia Oriental O sea, son aliados de Anglia Si pudiera ver cuáles son sus aliados Pero es que una guerra contra Dublín Va a ser fatal Va a ser fatal para nosotros Maldita sea Nos van a quitar todos los territorios ahí en un momento También se están peleando con Norman Tenemos que acabar con Norman Y partir al oeste Es donde están los palos ahora Pero claro Podemos ir al oeste Pero nuestros objetivos están al este Anda, pues mira Nos ha venido A ver quién es Otra vez el mismo Menos influencia para ti Capoyo Venga Por tonto Por meterte con el rey A ver, aquí estamos en menos uno No podemos hacer nada Por aquí estamos en menos tres Aquí nos van a ganar Y por aquí vamos a subir el edificio principal Venga Y que Alfredo 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 va a venir por aquí Y este ya está casi casi recuperado Vamos a empezar A adentrarnos En territorio enemigo Por aquí Y esta vez Ahí estamos Por aquí Por aquí Y esta vez Nos vamos a quedar Nosotros Los territorios Y esto que es Esto Ah no Vale Es de nuestro aliado Y bueno Ahora las relaciones Con nuestros aliados Tendrán que mejorar Porque les estamos defendiendo En todas las guerras Y esto En cambio Están empeorando Y esto Vamos a darle un regalo Este pagamento Me... A ver si se mitigua un poco Esa pérdida que estamos teniendo ahí Los hombres han entrenado por esto Y este Vamos a empezar a mandarlo Vamos a empezar a mandarlo hacia allá Es que fijaos lo lejos que está Para intentar defender este territorio Por lo menos Vale Y la guarnición Tenemos que expulsar a Dublín de aquí Conquistar todo esto Y los objetivos de la campaña Por cierto Eliminar la línea oriental Zen Que está aquí Tenemos que conquistar esto Vale Vamos a ello Y este Y este Y este Y este Que es Esto Que si Mercia conquistara esto Lo tendríamos Porque creo que Mercia es aliado Aliado militar ¿No? 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 ¿Somos pacto defensivo? No sé si eso contará Yo espero escuchar a escuchar tus proposiciones Y Alianza militar Por ahora Parece que no 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 Vale, Dublín le está dando duro también a los de Norman y nos están quitando todos nuestros territorios, en muchos ejércitos. Nos van a dejar sin nada ahí. Vale, vamos a gastar nuestro dinero en reparar eso ya de una vez. Aunque deberíamos de preocuparnos por el orden público que está decayendo a pasos agigantados. Este parece que ha perdido la guerra, o sea, la batalla, porque está en ocho. Vamos a avanzar hasta aquí y este de aquí vamos a asediar esto. Parece que han perdido el asedio. Bueno, efectivamente, lo cual es bueno para nosotros y es que por ahora no hay nada que podamos hacer. Pasemos turno. ¡Suscríbete! 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 Además, es que Dublín sigue mandando barcos desde el otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¡No volters! ¡Un general! ¡Suscríbete! ¡Vale, nuestros aliados han vencido aquí! Yo creo que nosotros vamos a conquistar Lo vamos a saquear Y vamos a permitir que nuestro aliado conquiste esto, ¿vale? Podríamos haber eliminado a ese Nos vamos a quedar por aquí A ver si nuestro aliado reconquista Y mientras tanto Conquistaremos con este Un momento, un momento Voy a terminar de hacer cosas primero A ver Las que están en rojo Vale, aquí estamos mejorando guarnición Aquí esto está en menos ocho No podemos subir esto todavía Por terreno, pues construyéndote fondos suficientes Vale, pues entonces vamos a ahorrar dinero Para subir esto Y que nos mejore un poco el orden público Esta se está subiendo Vale, pues hay que guardar dinero Estos En lugar de mandarlos allí A la zona de Al frente de Dublín Los vamos a enviar aquí Porque necesitamos un ejército aquí Porque va a haber rebeliones A ver, ¿dónde estás? Aquí Los vamos a enviar aquí Y va a estar por esta zona Porque va a haber rebeliones Y necesitamos a alguien que los mantenga Porque son Esta zona Las más rojas Son esta Y son esta Esta ya Se está subiendo Aquí tendremos que subir a corte real Pero tenemos que Guardar dinero Y aquí también Vale, pues En el siguiente turno podremos hacerlo Así que Podremos mejorar El edificio principal Para poder Hacer edificios de orden público Y ahora sí Vamos a Atacar aquí A ver el mapa Bueno, no se ve Ah, míralo Bueno, pues Asaltaremos aquí manualmente Pero ya Esto va a ser A partir del próximo capítulo Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!